El desahogo de la gente, Beato salió a las calles y está preocupado por los jóvenes consumidores de Juca, las que se usan para fumar tabaco y otras sustancias. ¿Cuál es el interés y cuál es la sensación que produce al fumarla? Miren las respuestas. ¿Cómo funciona la cosa? ¿Cómo funciona el país? El verdadero desahogo, que la gente hable de manera llana, ¿qué es lo que le preocupa? Detrás del desahogo del pueblo, en esta oportunidad quiero saber por qué la gente se dedica a fumar una Juca. ¿Cuándo se inhala una Juca, qué es lo que se siente? Vamos a investigarlo. No, es un líquido demasiado inmortal que está matando a la gente. Pero muchos jóvenes la están consumiendo de manera normal y pagan pilas de dinero por una Juca. Tú no estás viendo la noticia, lo que está haciendo la Juca, desbaratando los pulmones. ¿Te ha pasado que has llegado a un coro de amigos y se están fumando Juca y tú te retiras? Sí, vamos a ir por otro lado. Ok, miren, señores, la gente está tomando decisiones drásticas en contra de la Juca, ¿eh? Bueno, seguimos investigando a ver qué tal la Juca. Más o menos dos tazas de una Juca. ¿Sería un tabaco de una marihuana? Un tabaco de hierba, claro. ¿Y cuál es más fuerte de la nota? ¿La de la Juca o la de la marihuana? La de la marihuana, tiene que ser obvio, la marihuana es más fuerte. Es la Juca, porque la Juca es la que está matando hoy en día a los jóvenes en los barrios, que estamos viéndolos como se demongan. Cada humo que tú inhales, eso equivale a tu fumarte una caja de cigarros. Muchos jóvenes ya están concientizados, señores. Qué bueno que ya están cambiando su forma de pensar a la hora de ir a un dream a compartir con sus amigos. Yo no he dicho nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!